Y déjenme les platico otra cosa. Bueno, este señor que ustedes ven en pantalla, este señor que ustedes ven en pantalla es el soldado de mayor jerarquía nazi, Dylan Keitel, que no se había ido, no le quedó de otra más que aceptar la rendición incondicional que le había exigido el mariscal del ejército rojo, Georgi Shukov. Con ello ponían fin a la Segunda Guerra Mundial en el continente europeo. Los europeos la celebran el 8 de mayo, dándole mayor importancia al papel que jugó Estados Unidos, porque bueno, decíamos, la rendición se da el 8 de mayo de 1945 a las 10.43 de la noche, pero son ya las 12.43 en Moscú. Y bueno, esto es el 9 de mayo, ya 43 minutos del día siguiente. Esta fotografía que firmara el general nazi, Willem Keitel, el 8 de mayo de 1945 a las 22.43 minutos, tiempo de Europa, del centro de Europa, 9 de mayo del mismo año, a las 00.43 del 9 de mayo en tiempo de Moscú. La firmó frente al mariscal del ejército rojo, Georgi Shukov. Con ello se pone fin oficialmente, pues se pone fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial. Y miren, paradójicamente, este señor fue finalmente capturado. Es decir, los que siempre son bien traidorcillos son los británicos. Los británicos terminan por capturarlo y después, pues lo ahorcan, termina asesinado por los británicos. Así que el diablo siempre paga mal, ¿no? Le dieron o le ofrecieron ciertas garantías de que si, pues, firmaba incondicionalmente, nada malo le pasaría a él. Y después de la firma, un batallón británico termina por capturarlo y lo, les decía, lo... Lo condenan a muerte y lo asesinan. Así que este protocolo que vive, pues, es muy simbólico porque posteriormente los británicos lo capturan, lo llevan a los juicios y terminan por ahorcarlo justamente por todos los crímenes que habían cometido los nazis. Finalmente, imagino que por esta razón se pudiera suponer por qué, pues, llegamos hasta este punto en el cual Vladimir Putin, presidente de Rusia, es el encargado de conmemorar no el 8 de mayo de cada año, sino el 9 de mayo y que finalmente, pues, Vladimir Putin les recuerda a los de occidente que no les gusta mucho que los, en este caso soviéticos, pues, tuvieron un papel muy importante en esa victoria que obtienen sobre los nazis. Imagínense, Moscú derrotó 610 divisiones nazis, 610, mientras que Occidente, solo 176. Pero en las películas hollywoodenses, lo que nosotros vemos es que son los de Estados Unidos los que llegan y terminan por poner orden allá en Europa. Ciertamente, al haber puesto Moscú los muertos, 27 millones de muertos se calculan, después Alemania 10 millones de muertos, Estados Unidos solo 350 mil, es obvio que Estados Unidos, pues, solo tenía, es decir, estaba más tranquilo, estaba en posibilidades de hacer más cosas, pero bueno, pues, finalmente, le tuvo la fuerza y el empuje, porque no tenía que reconstruir como tuvieron que reconstruir los soviéticos, como tuvieron que reconstruir los franceses, los alemanes. Pues, Estados Unidos es el encargado de recrear el siguiente orden mundial. Gracias. Gracias.